Son varias las polémicas en las cuales han querido vincular a Manuel José para lograr desprestigiar al cantante y hacer que el público lo rechace. Sin embargo, él responde con gran callardía y sobre todo demostrando ese gran talento que nadie puede negar. Aparte de la demanda que interpusieron los hijos mayores del príncipe porque supuestamente se estaba promocionando como el hijo de José José, ahora existe un rumor de que está haciendo una alianza con Sarita Sosa para hacerse una prueba de ADN y quedarse con los bienes del príncipe. Ante esto, Manuel José, quien no ha esquivado tema, decidió referirse a las acusaciones. El principito ha dicho que sus charlas con Sarita simplemente son de amistad y dijo, Me dio risa, yo leía eso y me reía de lo que decía. Para mí eso no es una revista, es un pasquín que inventa cosas, que dicen cosas falsas, mentiras. Yo creo que está perdiendo el tiempo quien escribe esas notas y les iría mejor como libretistas de telenovelas. Por otra parte, según comentó Anel Noreña, habrían encontrado un supuesto testamento de José José, en el cual solo estaba ella y sus hijos como beneficiarios. Y también sobre este tema le preguntaron a Manuel José y esto dijo, Yo no tengo nada que ver en este tema, nunca me ha interesado, entonces no opino nada de eso. Yo ya nací con la herencia, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Yo nací con mi voz y esto se lo puedo agradecer a Dios y a la vida. Recordemos que el principito de la canción, desde un comienzo le dijo a José José que no estaba interesado en recibir nada de su parte. Y muy por el contrario, ha sido él quien lo ha ayudado cuando pasó por inconvenientes de salud y se encontraba sin dinero. Para nosotros es muy importante tu opinión. Cuéntanos qué piensas del principito de la canción. Déjanos tus comentarios.